La Universidad de Alicante se ha sumado a los reconocimientos hacia el sector sanitario en este 2020. La institución ha concedido el XIX Premio Maisonave de forma conjunta a los colegios oficiales de enfermería y de médicos de la provincia de Alicante. Es un galardón que lleva el nombre del primer alcalde elegido democráticamente en la ciudad y que reconoce la labor de instituciones y figuras de la sociedad alicantina. Yo quisiera que sirviera de estímulo para pensar eso en lo importante que es la salud para todos y que todos podamos luchar por una sanidad mejor y que todos los profesionales y los ciudadanos juntos nos acordemos de que ejercer nuestra profesión en las máximas condiciones o en las mejores condiciones pues es ofrecer garantía a los ciudadanos. Este reconocimiento quiere poner en valor el papel de los colectivos enfermero y médico en su lucha contra la pandemia. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante recuerdan que la tarea de atención se realiza todos los días tanto en la labor de prevención como en el cuidado y que también hay otros motivos este año para reconocer a las enfermeras. Nuestro trabajo día a día es importante y tanto en la labor de prevención como en el tratamiento como en el cuidado pues tenemos un papel que hacer y eso nos gustaría que nos lo hubiesen reconocido y también porque este año era el año internacional de las enfermeras y las matronas según reconocimiento de la OMS, era el vicecentenario del nacimiento de Flores Nistingale, nuestra más enfermera moderna. Enfermeras y médicos siguen trabajando de la mano en el cuidado de nuestra sociedad sin olvidar sus reivindicaciones como la mejora de las condiciones de trabajo y el aumento en el número de profesionales.